Hola amigos, muy buenas tardes, le habla el Dr. Edwin Flores, gerente de la clínica veterinaria de los cachorros. En el día de hoy le vamos a hablar sobre los gatos, el mundo de los gatos, que es el burn, la moda hoy en día en nuestra ciudad. Dentro del plan de sanitario del gato tenemos que tener en cuenta el plan de salud. El gato requiere, como igual los perros, unas previas vacunaciones y unas desparasitaciones. El gato hay que desparasitarlo a partir del primer mes de vida y a partir del segundo mes arranca su plan de vacunación, el cual consiste en vacunas triple felina que lo va a proteger contra una paleofopenia, que es una diarrea que le produce. Y el síndrome respiratorio, como las enfermedades respiratorias de él, como las enfermedades periodontales, como el gaticivirus. Además podemos encontrar también las otras enfermedades como la leucemia felina, que esa vacuna se aplica después de los dos meses. Entonces serían dos vacunas triple felina, una leucemia y la rabia posteriormente y su respectiva desparasitación. Esta vacuna, como la leucemia, tiene que ser puesta toda su vida, igual que a los perros. Así que, por favor, el plan de vacunación. Los gatos también requieren de un plan sanitario, higiene, perdón. Dentro de ese higiene podemos encontrar este tipo de sanitario que viene con su palita. Este platico es para poner la palita con agua para limpiarla y siempre debe ser por la mitad y se debe colocar la mitad de la arena, como tú ves, este tipo de arena, para que sea el gato pueda ir y hacer sus necesidades, tanto fisiológica, orinar, como desecar. Podemos encontrar arenas como estas, que es colombiana, o podemos encontrar otras importadas, que son arenas que le van a ayudar a prevenir los malos olores dentro de su casa. Así que, amigos, ánimos a tener los gaticos. Y hay unos sanitarios, unos areneros que son estos, que van a evitar que los olores salgan en los gatos. Así que, ánimos y a tener su gatico. Muchas gracias. Recuerde que estamos ubicados en la ciudad de Barrancarmeja, en la calle 50-1252, barrio Colombia. Venga, para tener el gusto de atenderlo. El horario de atención es de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 8 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de 8 a 1 de la tarde. Tenemos también atención de urgencias para atender a su paciente en hora de la noche. Los esperamos. ¡Gracias!